Tengo que despedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti A break of the world, a thought of change Brothers and sisters, we are the same Women, men, just don't care Women to love... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García Y una semana más estamos en Cameo Hoy Cameo Cine, de los podcast que sacamos semanales El que se centra en los estrenos Y en algún tema más concreto que vamos a desarrollar Un poco más profundamente Hoy vamos a hablar de Letterboxd Y os preguntáis, ¿qué es eso? Pues si me preguntáis qué es eso es que no sabéis nada de cine Porque ahora mismo es la red social favorita Un poco del cinéfilo Por lo menos el cinéfilo que está en Twitter Más, digamos, menor de 40 Si me apuras, 45 Es un poco la que está en boca de todos Y la que cuando acabas de ver una película Pues vas corriendo a votarla Como si fuera a mi izquierda Abel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Héctor Pues aquí otra semana más Hacía días que no grabábamos, ¿eh? Hacía días que no grabábamos, ¿eh? No, yo, tú, tú, tres Hacía días, ¿eh? Una semana es raro esto Tenía cierto mono Has estado comiendo pasta y todo en Italia Sí, todo, todo Pasta, jabalí, lo que fuera ¿Qué tal Florencia? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bonita Bonita, muy bien Se parece al videojuego Pero tengo la sensación de que Tengo la sensación de que vas cada semana a Florencia No, cada tres meses a Florencia, no sé Pues no, iba desde el 2013 Bueno, da igual, no sé Muy raro Te inventas mi biografía siempre, pásate Es lo que te dije siempre ¿Qué crees que se la invente yo o Eduardo Casanova? Bueno Vale Tendría curiosidad para verlo No sé, pero bueno Bueno, y para hablar de Letterboxx Pues posiblemente una de las personas más activas en Letterboxx Y que conoce un poco más Lab que yo conozco Es la persona que está a mi derecha Que es, como siempre otra vez El tema derecha y izquierda mal aquí siempre Sí, sí, siempre mal Es Charas Vega, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí una adicta Sí, sí Sí, sí, sí O sea, es que yo realmente Arroba Letterboxx, contratadme O sea Sí Tienen 50 trabajadores Pero uno más tampoco Uno aquí, yo qué sé Hay algunos que tienen en Japón Otros que tienen en Italia ¿Y por qué no aquí? Letterboxx Barcelona Claro Letterboxx Barcelona Está bien, estaría bien Señores de Letterboxx Ya os mencionaremos Es que son de Nueva Zelanda Así que quizás ahí les tengo que enviar un mensaje que tarda un rato Y encima mola, de Oakland Sí, sí, no Es que mola bastante Sí, sí Por cierto, ¿qué has comido hoy? ¿Qué he comido hoy? Sí He comido un bagel Ah, muy bien Con aguacate y salmón Y realmente me siento muy persona con el pelo verde en zona Sí Sí, 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 ¿no? Total, total Bagel con aguacate y salmón es true Barcelona, ¿eh? De eixample ¿Estamos hablando de eixample? Bueno, yo estuve, no he ido de vacaciones de Semana Santa Pero fui a Brooklyn a ver a mi abuela Y hay algo más de Brooklyn que un bagel de salmón y aguacate Sí, sí, sí La verdad Y tú, ¿qué has comido? Bueno, uno de Pastrami Sí, uno de Pastrami sería un más de Brooklyn Es más de Brooklyn, eso es verdad Y sí comí de Pastrami, ¿eh? Ya está, pues ya está hecho Yo el de Pastrami solo hice en Cats en su momento cuando fui Ya está, cuando Harry encontró a Sally Y otro, ¿viene ya McRyan? Sí Viene al BCN Film Fest Guau, no lo sabía Viene en ella y Linklater así de gordos gordos ¿Linklater? De hecho ya hemos hablado con la distribuidora para ver si lo podemos tener Porque haremos un especial Linklater Y en principio tenemos cita Luego espero que no la cancelen Me encantaría hablar de una de mis películas favoritas que me ha marcado más Pues si quieres te vienes a cuando hacemos Linklater Yo me... Uno solo para hablar de School of Rock Hostia, ¿te gusta School of Rock? Pero la película de mi infancia La había doblada La adoro La había doblada yo creo que es lo mejor que ha hecho Dani Martín en su vida Bueno, claro Claro, el estón está muy bajo Pero qué decir Tú recuerdas el doblaje de Dani Martín bien Sí, cuando dice Vais a hacer una línea en mi curriculazo Para mí Jack Black es de Vallecas O sea, para mí Jack Black es muy de Madrid Es que es Jack Black con la voz de Dani Martín Aparte de un doblaje que no cuadraba en ningún momento Con los labios y nada Era terrible Era terrorífico Esto no lo recuerdo Sí, sí, yo sí que la he visto Y la había doblada en su momento Y luego la voy a ver en versión original Ahora me habéis creado una necesidad para ver esto ¿No habías visto School of Rock? No Yo tenía un grupo y todo Y os quiero decir mi... Creo que es generacional esto Sí, puede ser Esto sí es generacional Claro, esto fue... Yo tenía la edad de los niños de School of Rock Cuando School of Rock Tendría 10 años ¿Viste la serie también? La que hicieron después en Disney Channel ¿Viste una serie? Sí, te digo de cuándo es Vaya por Dios Si no está Jack Black Sé que he chistido el producto Sí, sí, es de 2004 Es que tiene años 2003 quizá Sí, sí, sí Yo tenía 19 años Y la serie... La serie de 2016 Claro La serie tiene una medida de 3,3 Wow Está bien También hicieron un musical Pero es que sé eso Hay dos link letters El filósofo y el dad rocker Y yo soy team dad rocker Pero... Pero por muchísimo ¿No te mola la trilogía del amanecer? No Es que me... Es súper pedante y zanjó Me dan los dos rabia Son muy guapos Es que les odio a los dos La segunda aún me gustó más Pero la primera es que la odio con toda mi alma A mí la segunda es como me pillaba La última vez que la vi me pilló por edad En aquella... Sí La edad que tienen ellos En la segunda de frío ¿Tú no es un podcast a la que pienso? Sí Que te dice a ver más así Me obligaste a hacer un podcast sobre esta trilogía Ya, ya, ya Que tú la tienes ahí Te la pones cada viernes Yo que sé No, cada viernes no Pero... Pero... Está bien escuchar una voz de Sonsata Sobre este tema Viento lo que sea Estudia romántica es la suadía Soy la única de mis amigas Que no le gusta Antes del amanecer Pero bueno Eso está bien ¿Cómo sería Antes del amanecer? Dirigida por Eduardo Casanova Sería interesante Antes del vómito Sí Sería tremendo Boyhood está muy bien también Boyhood está guay Pero yo que sé A mí me gustan más Las que tiene Days and Confused School of Rock Todas las que tiene sobre rock Me encanta Days and Confused Que luego hicieron la segunda parte espiritual Esta Everybody No me acuerdo Algo así Sí, algo así Sí, que 2016 o así Que bueno Vi el que has comido hoy Que tú no me habías dicho Ah, pues yo Guisantes con pollo ¿Siempre comes patatita Guisante? No, pues ahí con un poquito de tomatito Y tal Muy bueno Me ha sido muy bueno Una cebollita Y una naranja de postre Yo no he podido comer nada hoy Porque estoy con gastronteritis Y estoy tomando Bueno, aquí Si Santi la puede Bueno, Santi no está Pero estoy tomando Una manzanilla asquerosa Pero bueno Ahora sí que estaba No sé qué hacía Estaba debajo de la mesa No sé qué hacía Pero pues eso Y ha sido un día terrible Porque me comí unos fideos de mi madre Que estaban pasados Ya hacía cinco días Me avisaron dos personas de ello Pero me los comí el martes Y eran del viernes Te pudo la catalanidad De no comprar comida Una fideuá Sí, sí Mi madre bajé a verlos al fin de Y lo típico te da comida ¿Sabes? Sí, sí Bueno, a mí no me pasa Pero sí Es que traes la desdivisa Complicable No, mi madre Es que mi madre es muy yanqui Esto de hacer comidas Ella me hace sándwiches De crema, cacahota y mermelada Hombre, claro Pues eso a mí me da O sea ¿Quieres conocerla? Te presento a Samantha Yo un tupper de esto Yo lo compro Sí, sí, sí Y bueno Pues ya llevamos once minutos Sí, sí Sí, sí En fin La tertulia de mercería Por eso Empezamos cuando bajábamos Una caminata De gente con sombrero en Barcelona Me he hecho la foto para pasártela Porque digo No he entendido Quizás hay un congreso No sé Pero es muy raro De sombreros Pasallada para Barcelona Con sombrero Luego investigamos más Bueno Tengo una noticia Bueno, no noticias No no noticias ni nada Si estén a Joker Ya lo sabéis Sí, igual salió el póster Salió el póster Nos lo va a poner Santi ¿Se lo he pasado o no? Eso está muy bien Así que se lo he pasado Me da mucho pánico esta película Porque esto de que sea un musical Y que las canciones No sean originales Va a ser el Moulin Rouge De los Incels Sí Tal cual El fenómeno da miedo Esos días Dios mío Mira, voy a tuitearlo luego Sí, sí Que no se me olvide El fenómeno Esos días va a ser complicado Yo voy a verla O sea, me da igual Y además como que hacía Muchos chistes De los Little Monsters Que es la gente Del colectivo LGT De la era de Lady Gaga Del Born This Way Y los Incels Como los dos En las dos partes Como las dos mitades del cine Como si fuera una boda En plan ¿De parte de quién vienes? ¿Vienes el novio o la novia? O sea, si Tú vienes por la parte de Lady Gaga O por la parte de Inxel Del Joker De hecho, hablando de Incels Tienes que ver La Bestia No sé si la has visto Pero Tengo muchas ganas Me la perdí en la americana Porque me coincidía con algo Y ya la veré Hay una parte de Inxel Que es muy interesante En la película Pero Ilias Edux Me encanta Así que a tope con ella Hay una parte muy Inxel Todo Inxel Me encanta Oye, pero vamos a hablar De Letterbox Un poquito Pues eso Letterbox Letterbox Es una red social De cine Que ahora mismo Como comentamos Está muy en boga Pero muy en boga Es decir, sobre todo En Film Twitter Film Twitter sería un poco Un poco el grupo Escueste de gente Que hablamos de cine En Twitter y tal Que nos pensamos Que todo pasa por ahí Y no, es mentira No, somos un nicho Somos una burbuja Exacto Somos una burbuja absurda Y es una web Que es una plataforma Vaya más que una red social Bueno, ahora sí que se puede decir Que es red social ya Pero que se creó en 2011 Por Matthew Buchanan Que ya el nombre mola Matthew Buchanan Y Calvo Rando En, como comentaba Charas antes En Oakland En Nueva Zelanda Y desde ese momento Pues tú podías entrar a la web Votar películas y tal Sí que es verdad Que desde 2017-18 Es como que ha ido más en auge Y ahora es raro tener Un ser cinéfilo Y no usar Letterbox Tú por qué entraste De primera sala Letterbox Porque a mí Film Affinity nunca me convenció Porque las críticas Me parecían como demasiado sesudas Como que el público De Film Affinity Me parecía muy hostil Se gastaba Se gustaba mucho Sí, sí, sí Y era como No voy a leer esto Y tengo por ejemplo Un amigo que está O sea, hay muchas personalidades Tengo un amigo que está En IMDB En plan Surre de IMDB Luego está la gente Que es de Film Affinity Que yo creo que hay Un paso generacional Y cuando encontré Letterbox Fue perfecta para mí Es en plan Lo que necesitaba ¿Y cuál era la pregunta? No, que cómo empezaste ¿Cuál fue el momento? Ah, pues empecé Uno de enero Para tenerlo ahí Todo bien puesto Como bien, sí Y Pues todo Me dio realmente Y Y ya está O sea, antes no utilizaba ninguna Y era del team De De Recordar las pelis Que había visto Pero cuando era muy Muy jovencilla Me las apuntaba todas En una libreta Que esto también lo hacen amigos Que son un poco anti-apps Que tienen el blog de notas Él lo tiene igualmente Tú lo tienes en una libreta Yo apunto en Bolli Desde 2007 La primera película Que apunté fue Chicago Un 1 de enero de 2007 Guau Uno de enero también, eh Joder, aquí somos unas personas En Bolli O sea, tengo un Bien lo aviso Tengo un taco ahí de hojas De hojas de libreta En plan que cada día apunto Bueno, cada día lo que veo Lo apunto Guau Hoy que he visto Segundo premio Pues he llegado a casa Segundo premio y tal Y la verdad es que sí Apunto en Bolli Maffinity y en Letterboxd Eso cuando tengamos La Casa Museo De aquí 100 años Eso te lo pondremos ahí También en una exposición Las libretitas de Héctor Aquí te voy a dejar La trilogía de antes de amanecer Y past lives El de Blu-rays Exacto Pero sí Tú cuándo te lo hiciste También este año, ¿no? 1 de enero de 2024 Ya, mira que te ha dado la turra Son dos de enero, eh Yo 2019 Yo no Yo el último moicano O sea, el último de querer entrar O sea No, y entré el 2000 Por ti, entré por ti Porque es muy pesado, ¿sabes? O sea, yo no Pero porque yo soy una persona de orden Y esto da mucho orden No, es verdad que Ordena Ordena Sí que me he pasado tardes ahí Poniendo películas antiguas Porque siempre está bien O sea, siempre está bien ahí Tener ahí todo ordenadito Pero es esto A mí me ordena Está bien Y también la parte de críticas También es más entretenido Que Film Affinity Esto es verdad O sea, es más entretenido Más Creo que es más sincero incluso Que Film Affinity Y está bien O sea, es un buen invento O sea, no me paso ahí Tres horas al día O sea, no Porque no tengo tiempo Tampoco que pasarme Tres horas al día No, pero eso no hace falta Bueno, y voy apuntando ahí Cuando llego y tal Y va bien para apuntarlos Esto sí que es magnífico Tienes ahí todo ordenadito Tal, lo que has visto Lo que no Sí, sí, sí Está súper bien Y además No sé Y el hecho de que De la parte social, ¿no? Que ves que tus colegas Lo han visto Que han puntuado Entras y ves las puntuaciones De gente que confías Yo, por ejemplo, contigo, Héctor Si algo no te ha gustado Me suelo gustar Y viceversa Sí, 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 tal cual Así que es un baremo muy interesante Una que nos gustó a los dos No me acuerdo Puede ser, ¿eh? A veces, pues, un desliz No me acuerdo cuál Yo algunas cosas solamente las puntúo Para que las vea él Y darle rabia O sea, no ¿Has puntuado ya la piedad? Vidas pasadas Ya la puntúe solamente Para que vivas tú Ya, ya, ya Le he puesto un 6 Pero no sé si no fuese No, porque es una buena película Pero no da pa' más No, sí que da pa' más Yo llegué a esto en 2016 Cuando hacía un podcast Antiguamente Que se llamaba Play Y ahí llegué a esta web A esta red social Porque todo el mundo hablaba de ella Yo era chico Film Affinity Y era en plan Cualquier cosa que quería mirar Miraba Film Affinity De hecho, algunas veces Yo sigo contando en Film Affinity Para ver qué ponen Porque realmente yo No, el apartado de críticas De críticos De Film Affinity Está muy bien Es muy bueno Y además te pone Americanos, españoles Te pone también latinoamericanos Está muy bien Y sí que es verdad Que el otro día Hice una encuesta en Twitter Para un poco Cuando me vino la idea El programa Pues estamos grabando un miércoles Y me vino la idea un lunes Por la noche Que escribí el channel Oye, ¿te molaría esto? En plan Porque esta semana Tenemos estenos Bastante flojetes Pues entonces vamos a Llegar un poco el día Y me interesaba mucho Hablar de esto Porque al final Es una cosa que está En nuestro día a día Creo que nos ha hecho Esto de hablar de Letterbox Y sobre todo Las diferencias que tenemos Con otras plataformas Como luego hablaremos Como Film Affinity Just Watch Y MTB y tal Y de hecho En el cuestionario Ganó En la encuesta Ganó Film Affinity Porque tienes unos followers Viejales Seguramente Pero igualmente Me sorprendió Porque sí que es verdad Que soy con mucha gente Que tiene Letterbox Lo que sí que es verdad Que a lo mejor hay gente Que se ha quedado en Film Affinity Para que El miedo este de Nah, otra vez no quiero ya Claro, también entiendo Que hay gente que lleva Tanto tiempo en Film Affinity Pero hay una herramienta En Letterbox Para pasar toda la información De un sitio a otro Sí Así que yo qué sé O si no Pues os pasáis un par de días Poniendo pelis que habéis visto Vas al director Y vas poniendo Sí, yo es lo que hago O sea, voy al director Y tequi, tequi Ya puse con Woody Allen Eran 47 de 50 Pues venga, dale ¿Sí? Sí Me faltan tres Me faltan las Bermanianas Me faltan Las veré este año Porque ya por el TOC Me faltan Septiembre Interiores Y Sombras y Niebla Creo que has visto Más películas de Woody Allen Que Woody Allen Seguramente Sí, seguramente Las has visto más Sí, porque la última La última, la de golpe de suerte Era la 50 Sí, sí Y me faltan los Estados Unidos En Zona Roja Que también Que esta es una Es un telefilm que hizo Con Michael J. Fox Y no sé con quién más Pero que no la encuentro Por ningún lado Las otras están en filming Lo que son las Bermanianas Que son las que me cuestan más De Woody Allen No me acaban de convencer Pero, ¿y cuál sería Tu director Que ha visto más pelis? Es que se puede ver Por el stats Y yo lo tenía Que era Woody Allen también Pero por una cuestión Que dije Hostia, esto no puede quedar así También de volumen Pero porque ha hecho muchas Sí, no, porque ha hecho muchas Y ya yo de adolescente Me vi todas las del principio En plan, todas desde los años 70 Bananas y compañía Bananas, El Dormilor La última noche de Boris Grushenko Todas estas Sueños del Seductor Todas estas me las vi Y bueno, me hice un sprint Con el tercer director Que tenía más vistas Para que no fuera El primer Woody Allen Y ahora es Almodóvar El que más Me las he visto todas Yo también Claro, cuando lo hicimos Exacto 22 tiene Almodóvar Exacto, sí, algo así Más los cortos Más los cortos 20 algo, sí 20 algo Pero son los stats Se puede ver ¿Quién es tu director más? Almodóvar, he visto casi todo Es poca broma ¿Almodóvar? Sí, creo que he visto casi todo Que me guste es otra cosa Ya, ya, ya Verlo lo he visto O sea, una cosa es ver cosas Y la otra es que te gusten Pero no tengo Además como que Jopé Voy a verlo ahora en directo O sea, podríamos poner Nuestros letterbox Aquí en la pantalla Y irnos comentando De hecho Tenemos de fondo Porque cada letterbox Un poco ha ampliado Un poco lo que ofrece Y también ofrece Conversaciones entre cineastas Y esto cuando se estrenó The Killers of the Flower Moon Hay una conversación Entre Scorsese Que ahora hablaremos de él también Y DiCaprio Porque letterbox Es un fenómeno Que además Ha llegado a cineastas Sí Porque hay unos cuantos Que tienen Por hablar de lo más underground Sean Baker Que es underground Pero bueno En Twitter es conocido Ayo De Berry Que es la actriz de De Berry Por ejemplo Por decir algo así Gente que está activa La Rachel Seno También tiene letterbox En España tiene Ahora no va a salir El de Rec No, ya me balagueró el otro Paco Plaza Paco Plaza tiene letterbox también Enrique Laviñe tiene Que lo sigo Es un productor muy importante Al final Es un amiguete Se lo voy a haber dicho Con Paco Plaza Le produjo Hermana Muerte Ahí está La película favorita de Biel Bueno Hoy tenemos una película Que no es Hermana Muerte Pero casi En ciertos aspectos Sí, es verdad Monjas y cosas Tras en conventos Bueno, pues el tema Es que es verdad Que ha llegado A muchos cineastas Y de hecho El último que llegó Que flipamos todos Fue Scorsese Se hicieron muy buena campaña A través de la hija de Francesca Sí, no Y porque él quería Como promocionar Una organización Que tiene él Que restaura Películas antiguas Y como que Tiene un par de listas Donde salen detallados Porque son importantes Para la historia del cine Y es como Bueno, unas clases gratis Que te da Scorsese De historia del cine Y es súper guay Lo malo Es que no ha sido Nada activo O sea, sacó eso Y ya está Sí, sí Yo creo que fue La campaña para la película Y poco más Y poco más Pero hubiera estado guay La verdad Al final yo entiendo Que él no debe ser El que actualice Y es la hija Francesca Puede ser Es que él tiene una hija Joven Aunque tenga 80 años Él tiene una hija de 20 y pocos Bueno, destila mucho, ¿no? Al Pacino que ha de ser padre Robert De Niro también Sí, Robert De Niro también Todos sus colegas son padres Sí, bueno, claro Es que Scorsese estuvo drogado Hasta los 45, 50 Y luego ya se reizó un poco Sí, luego ya remontó Pero bueno En los 70, bueno, claro Él solo se drogaba Básicamente Bueno, pero las pelis Que nos hizo gracias a la droga Siempre Oliver Stone Fongan director Mientras se drogó A partir de ahí Cayó en picado ¿Cómo era esto? Que decía Peter Jackson En el momento que hizo dieta También dejó de molar Exacto, exacto Sí No, total, tal cual O Jurgen Klopp Cuando se ha quitado las gafas Ya no es lo mismo, ¿sabes? Es un poco ahí Pero bueno, es como Hostia, Peter Jackson, es verdad Peter Jackson ¿Peter Jackson alguna vez moló? Sí, claro Al principio moló muchísimo La primera trilogía está bien, vale Está muy bien Y King Kong, la primera Se me hace muy larga en King Kong Ahí empezó la dieta Pero qué quiero decir Es que de Lovely Boat es terrible La gente cuando se quita los vicios Pierde mucho Cuando te quitas el vicio De fumar Las drogas De comer O sea, aquí pierdes la esencia Y ya está Te vuelves un soso Te vuelves un soso Sin vicios Nunca dejas de comer Exacto Yo tampoco Sí, sí, sí Decías, perdón No, no, no No, ya no me acuerdo Tú eres más de Bad Taste Quizás Me gusta mucho Bad Taste Hay una que se llama Mid the Feebles Que es loquísima ¿La de tu madre Se ha comido a mi perro? En principio, agárrame estos fantasmas Todas las de los 90 y tal Son buenísimas Son muy biel estas Son muy de Sitges Sí, sí, sí Y luego hizo Señor de los Anillos Y luego ya pues adelgazó ¿Y qué hizo? ¿De Lovely Bones? Hostia, Lovely Bones es terrorífica Es el peor pedófilo que he visto en mi vida El de Stanley Tucci en esa película Uf, qué duro esto, eh Ya, ya, ya ¿Cómo lo has dicho esto? El peor pedófilo que he visto en mi vida He visto mucho, sí No, pero horrorosa O sea, es muy chunga O sea, Lovely Bones es una película muy chunga Y luego la última que hizo fue ¿Cuál fue? O sea, ahora mismo en plan Bueno, vale, Peter Nos da un poco igual Ah, no Lo último que hizo es este documental De 40 horas de los Beatles Lo cual respect Así que no lo he visto Sí, sí Yo soy muy fan de los Beatles Así que sí que me lo vi Ah, lo último fue El Hobbit, entiendo, ¿no? Sí, El Hobbit No ha rodado nada más Porque la de Tintín Tenía que hacer la segunda él Sí Pero no fue un fiasco Ya Se quedó en la primera de Spielberg Y ya está Que Tintín la de Spielberg Yo la encuentro bastante rescatable Sí, es bastante digna Sí, hizo el Hobbit De hecho, el Hobbit O sea, es... Habit Se da los anillos La comunidad del Habit King Kong The Lovely Bones Y ya el Hobbit Pues imagínate Anarzy Marillion en algún momento Ya para cerrar la... Que no haga nada ya Ya, exacto Bueno, el Simmerillion en parte La última parte es Los Anillos del Poder Que engorde Sí Es verdad, claro Que engorde Que engorde Vuelve a engordarte, hombre Bueno, pues eso Firma ahí Letterboxd ¿Cuántas películas habéis visto en Letterboxd? ¿Lo tenéis más o menos a mano? ¿Cuántas tenéis votadas? Yo 3.648 Yo no suelo votar Es como que me cuesta votar Como que tengo que pensar mucho Lo que quiero votar Vistas, vistas, digo Vistas, eh A mí... ¿Este año o desde siempre? Desde siempre Y yo este año a 25 Yo este año a 121 Joder, has visto mucho más que yo este año, eh Sí, bueno, me puse enferma y ve mucho ¿Este año que ha terminado o este año...? Pero 20 son cortos, eh 2023, 4 ¿Has visto 85? Y yo a 121 Claro, yo me salgo a 20 y pico pelis Yo 30 y algo A ver, bien, nos dedicamos a esto Voy a ver pelis Tú también las ves, Matón ¿Ha habido festivales? ¿Ha habido festivales, eh? A Americana vimos 12 o 13 Claro 2005 Oh, ya Bueno Yo creo que tengo unos 30 y pico este año ¿30 y pico pelis? ¿Solo? Sí Todas las de los Oscars Es que hay muchas pelis este año Pues ya se ha visto Bueno, has visto el de 2023 Muchas de ellas De los Oscars Voy a verlo Nada, bueno Yo entré a la Americana Fui a un festival de animación en Lleida Que se llama el Animac ¿Ah, fuiste? Sí Sí, me encanta Y que pillé una fiebre de la hostia Al empezar el año Y ahí me dice Pa, 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 pa Y me vi 40 Sí, sí O sea, mermes 40 Por ahí Ah, te digo cuántas cada mes Pero ¿Qué te voy a decir? Yo veo una peli al día Intento ver una peli al día Yo intento también Lo que a veces no puedes No, a veces no se puede Yo mira Pero mira eso En enero vi 38 En febrero 47 38 en total Y en marzo 32 Ah, está bien Joder Y ahora llevo en abril 3 Pero estamos a 3 Así que llevo una peli al día Yo abril 2 Llevo un buen triunfo Llevo 38 en total este año 38 solo vi yo en enero Ya, bueno Y es que Pues todo cualidad No, cabe decir que veo mucha mierda Obviamente No pasa nada La calidad de bien Las últimas semanas Cazavantasmas King Kong No, pero no No hay ninguna de suspenso Suspenso ahí Bueno, tengo así The Boys in the World Chicos del Remo Rock House Qué bueno Chicos del Remo Remando como un solo hombre Remando sobre los como Y no, las otras son O aprobados O alguna buena Total suspenso A mí me gustó Hostia, la vi aquí en un pase Que hicieron Madre Yo la vi si Jess Madame Web En febrero Vaya mierda Pero mira La peor que he visto este año Es Faro Hostia, la de Hugo Silva Iba a decir Hugo Silva Valiente mierda O sea Que puntué con un 1 A mí me molesta mucho Que solo se pueda puntuar Con 5 estrellitas O con medias estrellitas Que me vas a poner un 0 No, yo necesito un 0 Necesito un 1,5 A la media Necesito medias Incluso cuartos O sea, necesitaría uno Que fuera a 3 cuartos O sea, 7, 3 cuartos Eso es demasiado ya No, porque Claro, o sea Yo puntúo con un 7 películas Que son más un 6,5 Y otras que son más un 7,5 O puntúo 7 Claro, entonces me quedan ahí No puedo hacer una buena escalera De películas buenas Me ha pasado hoy Con la del segundo premio ¿Cuál es la peor que has visto En este año? Esto, te lo juro Que ahora mismo no sabes No sé verlo No, mira, yo lo voy a decir En el diario Sí, en el diario En el diary Y vas mirando Yo la peor que Claro, hombre La peor que he visto Es que me vi toda la saga De Saw Y Saw 9 Creo que es Que es ¿Nada que ver con el grupo de música? No, no, no Saw Saw 9 ¿Por qué te viste Saw 9? Porque me quería ver todo Saw O sea, porque ya me la he visto toda entera Porque quería hacer un post De qué trampa de Saw era Según tu signo Entonces Me vi todo Saw ¿Y Leo? ¿Cuál es? Mírala Pongo un like Eso está bien hecho Está muy bien hecho Muy bien Me ha gustado esto Yo creo que la peor que he visto Chris Rock era el prote Y Samuel L. Jackson De repente hace una peli de Saw Ya Terrible, no la veáis O sea, no cuenta dentro de la saga Tiene muy malas trampas No existe directamente Santi que es fan de la saga Dice que no existe eso No existe Es que es una mierda Se me jade un montón ¿De dónde sacáis el tiempo Para ver una película al día? Me gusta mucho Es más No, a mí también me gusta mucho Me gusta mucho la crema que traen Y no me como una al día Hombre Porque no Porque una película al día Te mueres Básicamente Pero Mira, yo la peor es Next Goal Wins El peor equipo del mundo La de Taika Waititi Ah, la peor Este año es que es horrorosa Horrorosa a niveles extremos Además Faro no la viste, ¿no? No Mírala para la risa Si miras cualquier cosa Mírala Bueno, la de tratamos demasiado La de tratamos demasiado Y una de la mujer Estela también Sí, es verdad Es verdad Muy mala esa Año .E No la tengo Venga, y la mejor peli Que habéis visto En lo que llevamos de año Ah, no sé Me gusta No cuenta como estreno O sea, no es estreno No, no, no Que no sea estreno O sea, estreno Yo no veo tanto Por eso digo Claro, este año Ha habido una cosa espectacular Entonces la que tengo Con más notas Es Entre Copas O nueve Cuando decimos Hablamos de No la habías visto Sí, sí, sí Yo no la he visto, ¿eh? Es una obra maestra Entre Copas Tengo muchas ganas Yo Me gusta tanto el personaje De Yamate en esa peli Es tan internecedor Todo lo que pasa en esa peli Qué fuerte A mí es que a mí Xanderpense Es mi directores favoritos Claro Tiene 4 o 5 pelis Entre Copas Los Descendientes Eh... Qué más Joder Eh... De Holdovers Qué más Qué más De Holdovers Eh... La Nebraska es buenísima Sí Eh... Y no me acuerdo cuál más Está muy bien Te puede ser que me acaban Me acaban de dar ahora La inauguración Para segundo premio Vaya por Dios ¿Quieres ir tú, Biel? Mañana puedes Con Julia ¿Qué hora? A las 8 y... No, no puedo No, no puede Ah... Yo lo mejor que tengo Es la zona de interés Tú vas el viernes, ¿no? Sí, ya tengo entradas Ya tengo entradas Y mañana voy a ver La cual ha sido Mi peli favorita En lo que llevamos de año Que la vuelvo a ver ¿Cuál? Que ha sido Stop Making Sense Ah, vale Que no la había visto Claro Y la vi en el cine Y vuelvo a verla al cine O sea, quiero volver A pasar la experiencia otra vez Es que Talking Hatch No me... O sea, está bien A mí me daban igual Y vi esto y fue en plan ¿Dónde habéis estado toda mi vida? Yo la mejor película Nueva de este año que he visto Que me ha gustado más Esto es el estreno Bueno, no sé si suena como nueva No, no cuenta No, es de 84 O sea, tiene 40 años Pero realmente es una... Lo han remasterizado Sí, sí, sí Yo para mí sería de este año American Fiction quizá Le he puesto un 7 ¡Guau! Le he puesto un 7, eh, tampoco Pero de las que se han estrenado este año Es decir, 2,24 y estrenos Quizás es la que le he puesto más nota ¡Qué fuerte! Yo, 2000 este año O sea, claro Es que no sé si... No, porque es estreno 1,24 Bob Marley le tengo un... También como la del peor equipo del mundo Misma nota No, yo tengo con mejor Las dos mejores Que me han gustado más Es la zona de interés Sí, yo también diría la zona de interés Yo la vi el año pasado, claro Yo la vi en este Y Dune 2 Ah, claro Que te encanta Dune 2 Sí, yo diría la zona de interés también La zona de interés Pues hay algunas Pues medianías buenas O sea, porque Tampoco es eso... Dune me ha gustado La verdad O sea, qué deciros Dune 2 Dune 2 me ha gustado A mí es que me aburrí mucho Bueno O sea, no soy el público también Hay que decirlo Y vi una en la americana Que me gustó mucho Y que es bastante rara ¿Cuál? Que es Red Rooms Sí, yo también la vi Ah, la francesa aquella de Sitges Es muy chunga, eh Es muy chunga Es buena, pero es muy chunga Salí con un malestar de la sala En plan ¡Guau! Que he visto Sí, sí Pues es mi opinión Que yo solo vi películas en la americana Que eran de gente tarada O sea La bestia esta La bestia Sí, Miss Frank Y Red Rooms Que esta tenía pendiente de Sitges Y tal Y Vincent de Morir Que también en la Sitges Me gustó bastante Ya, pero es que esta no se estrenó Es lo que te decía Es como el Milly Vanilli Yo quería verla Y tampoco se ha estrenado en Barcelona Solo doblada y en Aribau Vale, pero En Aribau En, ¿cómo se llama? Mira Y para que no me digas Que no me gustan las peles románticas La de All of All of Us Strangers All of Us Strangers Yo le he puesto 6 Es que me parece muy artificial A mí me gustó Me gustó un 8 Está muy bien Andrew Scott en Ripley Sí Cuando salga esto Ya estará levantado el embargo Pero de verdad que está bien Para ser una serie de Netflix Es buena El viernes hablaremos de ella El lunes ya sacamos el podcast Y hablaremos de ella Yo es que Andrew Scott Es que ¿Tuvo desde Moriarty O desde Fleabag? Fleabag Yo no he visto Sherlock Yo Moriarty Fleabag O sea, es que es como que A mí y a todas mis amigas Estamos todas mis amigas heterosexuales Es como que nos ha tocado un punto En el cerebro reptiliano Que es que estamos Pero bueno, es gay No pasa nada ¿En la vida real es gay? Sí Ah, no lo sabía yo esto Sí que es gay, sí No lo sabía Pero bueno Una puede soñar No tenía ni idea que era gay Sí, sí Había salido muchas pelis de guerra Y lamentablemente No asocias, ¿sabes? Aquello Salía Armando de Sangre Y es que yo siento cuando lo vi Porque claro Yo Armando de Sangre la vi hace 10 años, 15 Y salía en 1917 Que tenía que el cameo Además se enfadó Porque un periodista lo llamó Openly gay Y él dijo A ver, no soy openly gay Soy gay Y ya está Ya, ya, ya No openly ni nada Ni hostias Soy gay 47 años tiene ya Y está bien el tío Qué bien llevados Sí, de hecho en Ripley Se da una escena sin camiseta Y está bien el tío Se nota que se aguanta ¿En Ripley qué hace? ¿De Ripley o...? Es que Ripley es un remake Del teamento Mr. Ripley No es una precuela Ni una secuela Es la misma historia Claro, el tema es que Claro, no tienes a June Love Haciendo de Dickie Greenleaf Ya Que tienes al Johnny Flynn este Que bueno Y luego Con serie En vez de película serie En serie Ocho capítulos Ocho capítulos Es el libro Solamente es un libro Es que no he visto más He visto dos solo Claro, es que la saga De Ripley Son siete libros O cinco Cinco o siete No me acuerdo Porque eso es mi pareja Quien lo lleva Pero lo de Ripley Pero Son muchos libros O sea, no sé si van a hacer Temporada por libro Porque da, eh Porque son buenos todos Bueno, el viernes hablamos Oye, y recordáis la campaña Esta que hizo Letterbox Creo que fue un punto de inflexión también Para cuando se estrenó Todas en todas partes Que cuando le dabas like Te salía el ojo este Se le abría el ojo de Letterbox Con el ojo de todas en todas partes Es que hay muchas cositas Yo estaba buscando un TikTok Donde salían como una compilación Por ejemplo Cuando le das a visto A alguna película de Dune El ojo no te sale en verde Sino te sale en azul No Hay muchas Hay muchas Sí Hay muchos cags No es que tengan el acuerdo Con A24, ¿no? Para aquella película No, no Tienen como cositas O por ejemplo A veces Te aparece un Gremlin O en Halloween Te sale sangre de las letras De Letterbox Si ahora lo estás mirando Lo de Dune Aquí solo comprobando verdades Pero hay muchas cositas Además tú eres Patreon, ¿no? Te has hecho Patreon Sí, yo soy Patreon ¿Esto cómo va? ¿Hay que pagar o...? Sí, pago Vale La cosa es que yo era pro Desde muy al principio Porque lo que me daba el pro Era como súper guay Y dije ¿Qué son? 12 pavos en Black Friday Lo puedo hacer Y de repente dieron Como la opción De cambiar el póster Y dije Hmm Y lo pensé Y justo me había venido Un dinero Por una colaboración Que he hecho Y dije Me lo gasté en Letterbox Y pagué Creo que son ¿Qué? 40 pavos Sí que sale en azul Sí que sale en azul Sí, sí Al año Halloween sale con sangre Sí, al año Sí Ah, está bien Y has conseguido Bueno, no te voy a preguntar Si has conseguido monetizar Pero quiero decir En plan ¿Y esto cómo va? Porque David Tellrich El crítico de IndieWire Que también lo sigo mucho En Letterbox Claro, él tiene Pues por ejemplo Cada review que hace Que son las de la web Directamente Tiene como 5.000 likes ¿Sabes? Aquello en plan Sí Y este tío que también tiene Patreon No sé si se puede monetizar Que es como iVox No, no se puede monetizar Que ellos sepan No se puede monetizar Simplemente es como Como es un proyecto Más o menos pequeño Que cada vez es menos Y tal Pues la gente simplemente Quiere ayudar Pero no creo que haya Forma de que te paguen No, no es que por curiosidad Porque yo me lo miré De hacérmelo Porque me interesaba El Patreon El Patreon Sí, sí, es una tontería Pero dices, va En fin Y vosotros habéis estado Utilizando antes de Letterbox Para ir acabando ya con el tema Tú era antes Aunque dices que lo utilizabas poco Entrabas a Firma Affinity No digo que estuviera registrado Y votases Vale Pero tenías en plan Como algo de referencia Sí, lo tenía como referencia Como tenía de referencia a IMDB Pero no era Santo de mi devoción Tampoco Y IMDB nunca, eh IMDB como mucho miraba El episode list Porque siempre te salían Me salía exacto el número de capítulos Que tenía una temporada Y esto lo miraba Pero antes O sea, en la época del pirateo Te hablo Ya, ya, ya Y IMDB es verdad Que nunca he tenido Y Just Watch Solo para votar las series Ay, perdón Just Watch Este es TV Showtime Just Watch Antes lo miraba para ver Pero Just Watch Te sale en Letterboxd ya, eh Sí, por eso No sé si en el Pro O en el normal Está vinculado, sí No ves, es que ya está Antes lo mirábamos básicamente Para saber en qué patas Más estaba Exacto Pero ya se puede ver En el film Affinity y Letterboxd Por ejemplo Una cosa muy guay Que tengo No sé si es solo como Pro O si es como No, creo que es solo con Pro Que yo voy a cualquier lista Y puedo ponerlo por ejemplo Por género Por películas que he visto Por películas que están en mi Watchlist Por películas que son las más populares Que tienen mejor puntuación Que solo son de una década O sea De unas herramientas de búsqueda Que es una locura Y yo además Que no sé En qué momento vas a sacar el tema Pero si quieres te lo saco yo Yo estoy en un montón de Challenges Ya, ya, ya Que es una forma también Como de intentar ver pelis Que no ves normalmente Y me he sumado a un tercer Challenge Porque estoy loca Y estoy en uno que es El Film School Dropouts Que es como que cada año cambia Y tienes que seguir unas reglas Es en plan Y el género es Black Explotation in Space Entonces te sale una Te hacen el link de la lista Y te ves una Y luego pues como que hay una comunidad Que estáis todos con una lista Y os la comentáis Y ves las listas De cada uno Black Explotation in Space Ojo, eh Sí, esa es una de verdad Sí, hay una cosa Que sí que me gusta De Just Watch Que es Que cuando pones un director Te salen todas las películas Y el sitio donde están Directamente Sí, también pasa Letterboxd Sí, sale todo directamente Sí, sí, sí Y abajo Y te lo pone Mira, le das Le doy a una, eh Por darle Y, ¿no ves? Disney Plus Sí, sí, pero tienes que entrar en la película En cambio En Just Watch En la página de buscador Ya sale directamente De hecho es más fácil En Infinity War En cuanto entras a la película Ya te sale Ya también te sale en Google y todo Han visto que es Porque tú sabes mucho Filma Infinity Vial No, no mucho O sea, lo veía para información Pero tal ¿Y listas hacéis? ¿Listas? ¿Tucharas, por ejemplo? Yo hago listas para todo Hago listas de festivales Que es súper Es súper cómodo Práctico, sí Luego hago listas De cosas que se me ocurren Luego listas Por ejemplo Cuando salió el libro de Tarantino Hay una lista De pelis Del libro de Tarantino Que tiene como 900 películas Sí, hostia, sí ¿Dónde hacemos el podcast de este? Las 900 Yo qué sé Es que estoy en listas súper locas Que me hacen muy feliz En plan Esta es una de mis favoritas Estas son películas Que se han referenciado En Los Simpsons Que son un total de 1600 Ah, muy bien Y si le das a notas Te sale exactamente En qué momento de la serie ¿No ves? En qué momento Y en qué capítulo Hablan de X película ¿Y el objetivo es verlas todas? No Hay otras que sí Por ejemplo En stats Ya te salen como listas Pre-escogidas Como yo qué sé Ganadoras de La Palma de Cannes Ganadoras de De Los Áscar a Mejor Película O Top 100 Esta es la que me falta a mí Esta es la que tengo yo Pero aún no Me faltan unas cuantas aún ¿De Mejor Película? Sí A mí me gusta ver a veces Los porcentajes de la gente Y picarme Pero yo qué sé Por ejemplo Nunca habéis mirado Que se puede ver De otra gente Eso Cómo van ellos en los stats O qué películas son las que más Y por ejemplo Me fijo mucho En gente que sigo Que bueno Entiendo que esto es una Es una corriente De mi generación O en general La corriente Es esta Pero No sé Como que la gente No ve pelis antiguas Como que veo mucha gente Viendo pelis De los 2010 Y 2020 De repente digo A ver qué pelis De los años 40 O 50 han visto Y todo el mundo Ha visto muy pocas Es verdad Eso pasa muchísimo Mira el otro día Vi un tuit De no sé quién era Que decía Bueno yo siempre he estado En contra de ver Películas antiguas Pero el otro día Me puse el club de la lucha Antiguas Y te quise sacar los ojos No fue el hijo de Villa No sé quién fue Lo vi Estábamos con el hijo de Villa Y dijo Una película clásica El club de la lucha ¿Te acuerdas? No no En Twitter En Twitter lo puso No sé quién Que dijo Yo estoy en contra En general De ver películas antiguas Pero el otro día Me puse el club de la lucha Y es muy buena Antigua La vimos adolescentes Bueno yo conozco Una persona Con la que voy mucho A festivales Y no voy a decir su nombre Que esta persona No ve por política propia Películas que tengan Más de 20 años Y es como que Que si tiene más de 20 años No le interesa Es en plan No me va a aportar nada Algo que tenga Más de 20 años ¿No ha visto Titanic? No Ni Armageddon No, no, no No, no No, no No, no Siglo XXI ¿Pero qué sentido tiene eso? Pues que cree Que no le puede aportar Nada a la visión De un viejo En su mente Lo cual yo estoy Totalmente en contra Claro que te puede aportar Se está perdiendo O sea Realmente esta persona No le gusta el cine En mi opinión Aporta más al cine impresionista Que el cine 280 casi Nosotros hicimos En la pandemia Que nos aburrimos bastante Hicimos ese De películas clásicas Ah sí Películas que eran Que tenían que ser todas Antes del 50 Antes del 50 Sí Oh qué guay Que salían chuladas Ahí inmensas Con Charo Que ella puso Un ladrón en la alcoba Sí La soga La soga Es un impresionista Yo puse ahí Una de cada tiquití Yo puse las sogas de la ira Claro Porque para mí Es mi favorita de John Ford Ah es muy guay Las sogas de la ira El gabinete del doctor Caligari Eso es una cosa increíble Justo ese año Era el fin aniversario Y eran Sitges ¿Puede ser? Sí 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 Y otra cosa muy guay Que lo sepáis Es que las listas Estas que tenéis Para ver el progreso También las podéis confeccionar Y tener ahí Para verlo de forma más didáctica En plan Eso Todas las películas nominadas al Oscar Desde que empezó Películas que solo pasan de noche Yo que sé ¿Puedes verlo solo con el pro? O con Esto creo que solo puedes verlo con el pro ya Creo esto que son el pro Sí Porque no tengo esta ¿Hay un ranking de gente Que haya visto películas? Sí ¿Sí? Hay mucho ranking Sí No, una persona El usuario que más películas haya visto Yo conozco una persona Que no conozco No la conozco personalmente Pues sabes que existe Y está ahí Sé que existe esta persona Que ve 3-4 películas al día Y tiene rechadas como 8.000 películas En Letterboxd Pero me dijo un pajarito Que se las pone A por 12 Eso no cuenta Y así también Claro Eso no cuenta Estaba mirando Porque tenía El otro día salió La lista de las películas Más vistas de la historia En Letterboxd Y ahora la primera Bueno la primera Hubo la movida del padrino ¿Sabes? Con dos barbies Sí, típico De hecho había el montaje Que era súper gracioso Que eran los tíos Votando con uno a Barbie Y con un 10 al padrino Sí Cuando es una cosa súper compatible Que te gusten las dos ¿Vale? Pero bueno A mí me encantan los dos Y es como Y es como Y sí que es verdad Que a veces se asocia más A un público viejo Digamos el padrino Es típico que es A Film Affinity ¿Vale? Que también a mí Ganó Film Affinity Creo porque también Evidentemente por el tema A Sudamérica Hay mucha gente Que también le llega allí Y a lo mejor no le ha llegado Al Letterboxd y tal Tiene que hablar mejor inglés Que aquí Pero a lo mejor también es por eso Pero sí que a Film Affinity Hay mucha gente que lo deja Ya es por Uno me contestaba Alberto Frutos Que ha estado alguna vez aquí también Que era por costumbre No tengo Film Affinity Y voy votando Claro Es que eso también lo puedo entender Y a lo mejor el tema De la barrera del idioma Claro Realmente es inglés Es verdad A veces lo olvido Sí, no, no Claro Pero sí, no sé Es como más didáctico Es más visual Y no sé Para mí es como más práctico Está todo mejor ordenado Y esto de las listas Y de los Eso está muy bien De los challenges Me ha hecho ver O sea, el año pasado Completé un challenge Y vi películas como Que nunca me había planteado ver Te haces listas de la Filmoteca Además tú he visto Sí, me hago listas de películas Que veo en la Filmoteca Yo comí ya ellos ¿El abono anual? Sí Sí, 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 sí Es que he descubierto Que si te haces miembro de la CEC Lo tienes gratis ¿Qué es la CEC? La CEC es la Asociación de Periodistas de Cataluña Ah De cultura Entonces Hay que mirar sobre eso Bueno, pagas 50 pavos Por ser miembro Pero te se da cuenta Si puedes ir a la Filmoteca gratis La Filmoteca está un poco lejos Pero Hay que subir la gracia Vuelvo a decirlo Pero O por lo menos hay xampla ¿Sabes? Pero bueno, está bien también Y la Filmoteca siempre que voy Yayos Sí, yo y mis Yayos Se saludan, ¿eh? Cuando entran Sí, sí, sí Se saludan En plan Me senté y me decía Niña, yo ya no miro Donde me siento Y yo, pues yo qué sé, señor Pero Tiene que ser ¿Hace mucho que vas a la Filmoteca? Sí, bastante O sea, yo iba bastante De 2017 Porque vivía al lado 2017, 2018 Yo este verano vivía 10 minutos también Yo vivía en Ronda Universidad Pues me bajaba Y me iba allí Yo vivía ahí Un ciclo de Bergman Que me lo vi todo ahí Que es una cosa impresionante Ay, creo que estábamos En el mismo ciclo de Bergman Sí Sí, esa como Esa de Lloros y Desconsuelos No, la de las hermanas Que una tiene cáncer ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí No, en todas hay cáncer No, no, no Pero hay una Que es impactante Sí, pero que El título tiene ese E tal y no sé qué Sí, sí, sí Gritos y susurros Sí, eso Gritos y susurros Pero cosas Gritos y susurros Gritos y susurros Gritos y susurros Gritos y susurros Fue un verano además O sea, una cosa bastante Sí, los veranos Son los mejores Además este Mira, que me pague la filmoteca Este verano Si ibas los lunes y los miércoles Te regalaron una cerveza Sí Y claro, yo me hacía dos pelis Y me regalaban dos birras Que era Moritz No me acuerdo De hecho, queríamos entrevistar al director Que ahora se pira Sí, ahora se pira, sí Pero es que no sé yo Sí, dará mucho juego Porque habrá ver el nuevo Yo me postulé Para hacer ciclos buenos, de verdad Tú te postulaste No solo rodar Y estas mierdas O sea, cine de verdad Michael Mann Michael Bay Eso sí Michael Bay Y Michael Mann también También, Michael Mann es maravilloso Hicimos un podcast de Michael Mann entero Son las que hacen podcast de Michael Mann Entonces Gritos y susurros Para terminar Que vamos a los estrenos Venga, venga ¿Por qué le dirías tú rápidamente A la gente que se hiciera Letterboxd? A cinéfilos y a no tan cinéfilos Porque es una forma súper sencilla De quitarle también un poco de seriedad al cine Tú ves la gente que está Los comentarios que hay Y como la pasión y todo esto Y te dan ganas de ver más películas De ver pelis más raras De salirte de ciertos cánones Y yo desde que estoy en Letterboxd Veo más películas Eso es verdad Y ver más películas No sé si me ha hecho mejor persona Pero bueno Puede ser ¿Por qué no? De la pandemia no saliste mejor Pero de esto sí Sí, sí, sí Eso sale mejor ¿Tú bien? Ah, yo Porque tú realmente eres un usuario nuevo Sí, yo soy un usuario nuevo Yo estoy descubriendo las posibilidades de este mundo Pero ahora me está gustando Ah, sí, sí Es esto Yo soy el nuevo aquí A mí me está gustando Le voy a dar la oportunidad Voy a hacer Por tenerme ordenadito Y voy a ir descubriendo más oportunidades Me gustan mucho las listas Eso está muy bien Que después Eso es lo que hice yo Fue ir a ver El último festival de Sitges Había 186 películas No, os voy a poder ver nunca Te faltan 100 aún Te faltan 100 casi Bueno, si ya ves Eso está genial No, no, no Claro O sea, estas cosas están bien O sea, para eso Porque te implica también un poquito A ir haciendo un esfuerzo también Para ir ampliando horizontes Por cierto Le met with the devil Hablando de Sitges Y al mes que viene Sí, yo ya la vi Sí, la vi, la vi Pero la recomiendo muchísimo Me gustó un montón Es que me quedé con muchas ganas de verla Hasta que me quedé con las ganas Yo me pillo un hotel y todo solo Es que la hacían a las 12 de la noche O yo qué sé La hacían a la 1 ¿Cómo? Un martes Un martes Sí, sí, sí Un domingo a la 1 Domingo a lunes a la 1 Y luego al día siguiente A las 8 era por Things Y dije ¿Sabes qué? Estoy en paro Me voy a pillar un hotel Sí, porque por Things era el miércoles Y esta era el martes Sí, pero nosotros vimos por Things A las 8 de la mañana o un martes Sí, exacto Entonces lo que hice fue dormir 3 horas ¿Esto fue la pilarica? O un día de estos, ¿no? Quizá ¿Cómo? El día del pilar No, no, no Yo estaba en paro Yo no sabía que había Fue el jueves el pilar Bueno, pues eso Letterboxd Yo también lo recomiendo Sobre todo para ver Qué hacen vuestros amigos Y la gente que os interesa de cine Y tal Sobre todo ver qué votan Ver qué ven Y es interesante también Compartir opiniones ahí Y es una app súper guay Y que a mí me viene de lujo Yo también uso Firmaffinity O sea, que al final uso las dos Y vale la pena Oye, pues nada Hasta aquí Este especial Letterboxd Que el lunes no existía Y de golpe Es un especial Letterboxd Pues vamos a los estrenos Va, Santi Cameo Los estrenos Bueno, al final Tenemos tres estrenos Porque uno bien Nos acordó de verlo Lo tenía, lo tenía Estaban esperando en el pase Y no ha desaparecido Pero empezamos por un poco El estreno gordo de la semana Que es la primera profecía Que esto es una precuela De la película de Richard Donner Sí, esta es la precuela De la película de Richard Donner De Gregory Peck Y es la Y lo remake Sí Es el Bueno, no son spoilers Es el nacionito de Damien O sea, tal Y es una película que Es como la ¿Cómo así decirlo? Monjas en un internado Demonios Y es una cosa que ya hemos visto Es el niño Es la muerte eso Exacto No, no, no Es hermana muerte Aunque sí hay una escenita ahí Un poquito Que la podría Es tan mala como hermana muerte O sea, pero Porque es bastante mala La cosa No, es que es una película Sobre esto Cómo consiguen Que nazca el anticristo En la tierra Y hacerle el cambiazo A Gregory Peck Es esto Es la película Es esto Es lo que pasa anteriormente Y no tiene la gracia De que no hay el niño malvado Que tenía bastante gracia En la profecía O sea, ese niño Daba cosa Daba miedo el niño La cosita No está la gracia Que tengan a los protagonistas Que tenían O sea, Gregory Peck Y tal Y Tiene una Bill Nighy Aquí, he visto ¿Qué? Bill Nighy está aquí Sí Sí, sí, sí Y la prota es la de Cervant Sale 10 minutos Ah, bueno, claro La prota Venga, Ana Wintour Me han dicho 10 minutos aquí En la profecía Y me voy contigo de compras Sí, exacto No, que salía Qué pareja más rara, por cierto O sea, me encanta Pero Ana Wintour y Bill Nighy Es una pareja que me cita Pues bueno Una película Que es eso Es La de Polanski No me viene el nombre a la cabeza La semilla al diablo La semilla al diablo O sea, el niño de Rosemary Es final Rosemary's baby Es spoiler en el título Sí Exacto Es Es esto Es la semilla al diablo Pero mezclada con la profecía Curas y monjas malvados Que quieren que nazca ante Cristo Para que si la iglesia vuelva a tener poder Una cosa absurdísima O sea, la premisa La premisa de inicio Es una cosa Que no se aguanta Y esto es una película Que es entretenidita O sea, pero no O sea, es un 5 y medio Cada vez que Con más pienso en la película Que he visto más No te ha bajado y pongo ¿Tú has visto las antiguas charas? ¿Cuáles antiguas? De la profecía Eh La tinería original, vaya La original La 1 La de Daniel La de Gregory Peck Gregory Peck Solo me he visto la de Gregory Peck Vale Bueno, es que Bueno, sí A mí me gusta A mí me gusta Es una buena película Sí, sí Es una buena película Además, hay escenas en esta Que copian literalmente Las de la profecía O sea, hay escenas Alguna escena de muerte Que copian casi literalmente Es tan icónica Cuando la nani Se tira por la ventana Sí, sí, sí Tiene una escena parecida En esta Que le pasa por el hombre A un tío en la iglesia Sí, sí, sí Ahí tienen Las escenas de muertes Son hiper parecidas A las que hemos vivido En la profecía original Y además La cosa mala Es que parece Que vaya a haber Una secuela de la profecía Porque crean una historia lateral Que te la cuelan por ahí Sin querer Porque se ve en la última escena Cómo la profecía va a pasar Porque incluso Tal La profecía pasa canónicamente Esto es la primera profecía Que es cómo se crea El bebé demonio Y después El bebé demonio Y después Va a haber la tercera parte O sea Como si la trilogía original No hubiera existido O sí No sé cómo lo van a conjugar Pero Con lo cual Vamos a tener Otra película de la profecía En dos, tres años Si esto funciona Si funciona, claro Ahí lo has dado Que yo no sé Porque no da miedo No da asco tampoco Si te diría un poco de asquito Y tal Porque hay escenas Tal Así viscosillas Pero bueno No aporta mucho A la historia Y ya está Bueno Yo creo que será un fracaso Morro botudo Porque ha tenido poca promo Las críticas están embargadas Hasta el día antes Quiero decir Además el cura que sale Que en estas películas Así de demonios Siempre sale un cura Que tiene que ser Ahí una cosa Con más Con más Ahí química Con más Y no Es flojera Es una cosa increíble En fin Como Salvador No Porque claro El cura que sería en la profecía O el que sale en el exorcista Y son ahí Ah Con carisma Carisma Claro Tiene un carisma Tiene un carisma de taburete O sea El Bárcenas Willy Bárcenas Ah Sí Taburete En fin Perdón Tenemos dos estrenos más Bueno Tenéis las originales Está la trilogía original La primera está muy bien Y las dos No están mal del todo No están mal Yo las vi en la pandemia Y no están mal del todo Pero bueno Tenemos un par de películas más La siguiente Pájaros Al final la viste Pájaros Sí Bueno Pájaros Es la nueva película De Pau Durá Conocido por Y a Charas lo sabrá Formentera Lady Por eso digo Que es un libro muy bueno Y una película bastante La de Formentera Está muy bien Sí Es la de Sacristán Bueno pues el director Que es Pau Durá Lo conocéis también Si estáis en Cataluña Por ser el camarero De Plats Bruts Y luego también estuvo En Siete Vidas Pero bueno Hace ya Esta su tercera película Y aquí nos narra la historia De un tipo Que trabaja en un garaje Un tío bastante kinky De Cornellá Tal Que de golpe Dice que Que de golpe Se encuentra un pavo Que le dice Que la compañía A Rumanía Para ver un pájaro Y le pagará una pasta Para que él Una pasta que él necesita Para poder ver a su hijo Y dar la manutención Bueno Una road movie Con Javier Gutiérrez Que es el El señor que trabaja En el aparcamiento Y Luis Tahera Que hace de un señor De un personaje Completamente alejado De lo que tenemos Un poco Visto a él En este caso En películas Las películas Eso lo oyen Aquí no es un tarao Y hace un señor Tartamudo Que necesita Ir a ver esos pájaros Evidentemente de fondo Y una historia Triste que también le acompaña Bueno Road movie Que se ve bien Es una película Entretenida Pero que vista una Vistas todas Una película muy Esta sí que es película De padres totalmente Es que es esto Es que es visto una Vistas todas O sea Es una película Que no es mala O sea No es un No es un fracaso O sea Está bien Es entretenida Pues que es esto Es vale Muy bien Una road movie más Me ha gustado Agustándome mucho A mí Luis Zahera Que es un actor Que me encanta Pero aquí está como raro Es que está raro No hay química Entre los dos No, no, no Y me gustan los dos Porque él también me gusta Javier Gutiérrez Me parece un buen actor Como conozco una italiana Por ahí también La de Junturín Era como una cosa Muy rara La película Este viaje hacia el de Anubio O sea Es una cosa Estante curiosa Y también Y la sensibilidad esta Que es un poco Muy azucarada La película La encuentre también Que la encuentres azucarada Tú Es una cosa curiosa Pero creo que va a funcionar Entre el público adulto El público adulto Hablo de personas Más de 50 años Es muy película De Verdi y Boliche Bueno, Boliche ya no Pero es muy película De este tipo de cine Es una película De Verdi a las 4 de la tarde No tienes el Boliche Luego te cuento En fin Nos queda una película Yo le pongo un 5 ¿Tú? Un 5 5 y medio No la hemos hablado Bueno, como freelance Vaya semana Ya, ya Como freelance No lo has visto Bueno, y freelance Veo que Tiene unas puntuaciones de mierda Todo es negativo O sea Es que lleva mogollón En esta película Hace mogollón Que se estén en Estados Unidos Luego está Pequeñas cartas indiscretas Que no he podido verla Pero la veré Ah, esta sí que la he visto yo Sí, me invitaron Ah, qué guay Ya está Mira, pues ya está Ya la tengo No hay trailer Da igual Bueno, pequeñas Venderas indiscretas La de Olivia Colman Y la... De Sibukli Sí Está bien Está bien Es divertida Es divertida Película inglesa Como de... Buena onda Todo el mundo Es más o menos Bien intencionado Sí, este rollo Está bien Un 6, venga Ah, mira qué guay Pues yo la veré La veré Porque me han dado entradas Para verla Y ir a verla ¿Se muestra el perteneo Que hicieron en el Verdi? Sí, exactamente Bajé del avión Y me fui al polestrino Con un jet lag de la hostia Pero es como guay Que el día que lo mandé A ver la extorsión Se pensaba que Estuvo apuntado A los pequeños amores Sí, claro Te cocaste del cine O sea Ya, ya, bueno Porque el Verdi Yo pensé Me ha tendido una trampa Este tío O sea, quiere que vea esto Yo la vi A los pequeños amores No está mal Pero bueno Claro que no encuentras Que esté mal My Day Club Que no la hemos visto La vio Pau Pero no me acuerdo De decirle Oye, envíanos un vídeo Llámalo en directo Llámalo Que debe estar Haciendo así esta Estará engañando a gente Por teléfono Y luego tenemos Matusalén Que tampoco la hemos visto Ni la veremos Porque es una comedia Cutre De Julián López Y la del hipster En la España vacía Que tampoco la hemos visto Que Teresa se ofreció Voluntaria a verla Pero dijo que no pudo Aguantar más de media hora Es de vergüenza ajena Por lo que se ve Y nos queda una película Que se estena hoy En Netflix Día 5 Que es la gran exclusiva Scoop Como la película De Woody Allen Que nos habla De cómo la BBC El programa Newsnight Consiguió la exclusiva Del príncipe Arnold Del príncipe Andrew Perdón De Inglaterra Para ¿Quién es el príncipe Arnold? El pato El pato sí El pato Arnold es verdad Pues consigue la exclusiva Para hablar con Bueno consigue la exclusiva Para hablar con el príncipe Andrew Cuando salen los papeles Bueno cuando la acusan De violación De una menor En los papeles de Einstein Bueno Una película Que quiere ser Spotlight Quiere ser A veces hasta New Room Quiere ser también She's Ed Y está muy lejos Está muy lejos Es que es un telefilm Ahí se nota en Netflix para mal Así como en Ripley Es un proyecto heredado Hay que decirlo también Pero esta se nota en Netflix Para mal Y las actrices son buenas todas De Gillian Anderson Killy House Line of Duty The Darrels Romola Garay Billy Piper Que está súper sobreactuada En esta película Y luego el que hace De píncipe Andrew Es Rufus Sewell Actor que hemos visto Un mogollón de veces En secundarios En cine de Hollywood Bueno Una película que se puede ver Porque el tema es interesante Como él Medio confiesa Medio no Lo que hace Un poco Rajoy Yo decía una cosa Pero luego no la decía Y bueno Si os gusta este tipo de películas En plan periodísticas No es Bermud Que directamente lo cuenta Y dice que todo está bien No, no No es Carlos Bermud Exacto Así que nada Pues estas son las escenas de semana Nos hemos visto casi todo Mira que bien Que más me has venido Que habéis visto Qué bien que me sigan invitando A cositas Exacto La gente de La gente que quiere saber Qué signo es Yo que sé Olivia Colman Yo quiero mirar esto ¿Habrás un de esto? No Vale, vale No, no, no Que va A veces me invitan a cosas Pero Y otras sí que quieren Y otras solo una story Y ya me invitan Ya, ah, que guay La vida de influencer La vida mejor No, no, y tanto Está claro Pero te invitaremos a cosas también No hace falta que pongas fotos Oye Para acabar Nos quedan dos minutos Un minuto ¿Alguna cosa que hay que recomendar Que hay que visto últimamente? Stop making sense Aún sigue en el cine Ir a verla La fenómena solo, ¿no? Sí, son el fenómena Pero la vi en el Aribao También pusieron en varios otros cines El mejor concierto jamás grabado Esto lo digo yo Lo dicen los críticos Lo dice todo el mundo David Byrne es increíble Aunque luego Pues bueno Tiene sus cositas Como persona Y que aún se puede ver Y ya está Recomiendo muchísimo eso Stop making sense Mi nueva peli favorita Yo el libro de bollero Que es maravilloso Es maravilloso Ah Si puedes recomendar cualquier cosa Recomiendo el último disco De María Jauma Que va sobre Mallorca Y los guiris Y vivir en una isla Que me apela mucho Como vivicenca Es un discazo Y toca la semana que viene en Apolo Ah, pues ya está ¿Vas a ir? No Vale Y tú no recomiendas nada, ¿no? No, yo recomiendo No trabajar O sea Yo estoy muy cansado De trabajar Apoyo que la gente no trabaje Y no molesten Yo lo único que recomiendo Es que yo Bueno, básicamente Deseo irme a la cama Porque me duele la cabeza Y estoy aquí No me he terminado la manzanilla Que está asquerosa Y encima está fría ahora Es que es asqueroso todo Una manzanilla fría Que bien entra No os pongáis malos De verdad Es asqueroso No molestéis tampoco Exacto Charas, muchas gracias Por estar otra vez con nosotros Y si eres Estás invitada a Linklater Te digo Sí, sí, sí Voy a tener aquí a Linklater Y decir thank you Bueno, no vendrá aquí Thank you for School of Rock No vendrá aquí You changed my life No vendrá aquí Si viene O sea, nosotros vamos a hacer La entrevista entiendo A donde nos digan Si al final Que esto pasa mucho Que a veces nos dicen que sí Y luego Cataluña Radio O otros dicen Te necesito más rato Por eso Así que nada Pues nada, estás invitada Cuando quieras Lo sabes Y la podéis seguir en Instagram Y en Letterboxx Por supuesto Y en Letterboxx sobre todo Seguidme en Letterboxx Que me importa más Pues nada Hasta aquí el programa Gracias Santi también Barrantes, cacetitos Que no he grabado contigo ya Y a ti A ti bien como siempre La semana que viene Cristian Stewart y su evolución Como cineasta Y como icono pop Bueno, este viernes series Que ya me estás leando Para grabar Y el de auto Que la semana Ayer tiramos la entrevista Al Carlos Ríos Al director Y esta semana Tengo muchas cosas Adiós 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 Adiós